Desventuras de la virtud Si estuviese aquí ahora Genoveva Propincua, muerta probablemente del mal de Agamenón, en el cuarto de baño de un hotel de Lisboa, si ella estuviese aquí, aunque nunca del todo, ¿podríamos volver a convencernos de que ya somos justamente lo contrario de quienes quisimos haber sido? ¿De que el día de mañana era entonces como una anomalía aviesamente inscrita en el tramo final de las interjecciones? ¿De que en vano quisimos una y otra vez sobreponernos a la pesadumbre de los trenes nocturnos, al terror de las gasolineras perdidas en caminos vecinales? ¿A las declamatorias contingencias etílicas de ese paisaje apenas ya fluvial donde el parpadeo de las balizas se parecía cada vez más a los ojos de un tigre? Esa fue nuestra pequeña historia inmotivada, nuestro precario reino de preguntas, cuando en los parques comparecían adolescentes de perversa fragilidad, cuando el estertor de las ambulancias amputaba el dulce advenimiento del amanecer y los cementerios marinos se llenaban de barcos con los costillares pudriéndose adecuadamente bajo el sol, cuando Iván Almatesta se batió en duelo a primera sangre con quien ahora trata de contarlo. Esa fue nuestra historia, olvídala si puedes, olvídala enseguida como si fuese un sueño, nadie podrá inculcarnos un pasado distinto al que vivimos, nadie corregirá ya nunca esa incredulidad. Ven, aunque solo sea para poder decirme que en absoluto piensas acudir a esta cita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!